Se va a venir una guerra, ahí tenemos a Marconé y también su fiel amigo Llevamos peleadores bastante ansiosos porque empieza la pelea, nos vemos Señoras y señores, con la dirección en referee de Julio Pérez se vendrá Efraín Ureña Señoras y señores, nos vamos Suena la campana Y arrancó Ahí tenemos a Roy con el 1-2 que intenta la recta Ahora por parte del zurdo del macho de Pérez Celedón Con una guardia totalmente de izquierdo para Efraín Ureña 1-2, 3 golpes por parte de Efraín Ureña y sale de buena manera Intenta Efraín ahí castigando 1-2 oportunidades, otra vez el uppercut a la zona apática, la zona abdominal Lo castigaba por ahí, recuerdo uno de los errores que cometió Roy Fernández Contra Eduardo Villos Sánchez fue eso, descuidó el hígado Y se tuvo que ir a la lona Roy Fernández Ahora estará enfrentando a un golpeador como es Efraín Ureña ¡Otra vez la izquierda! Aguanta, garganta, le mueve el maxilar derecho Ahí Efraín Ureña tirando con todos sus 8 onzas de guantas en este momento Dando con la humanidad de Roy Fernández Señoras y señores, Efraín Ureña llevando en este momento el punch del combate Evandro, a ver si el primer asalto con todas las de la ley para Efraín Ureña Que va al frente castigando bien físicamente Efraín Ureña Se ve bien la recuperación de hidratación del Nacional también Ahí vamos a Roy Fernández moviendo la cabeza Una o dos oportunidades, intentando sacar agua del bote con esos golpes Pero Efraín Ureña castigando y pegando la mejor parte Claro, vemos ambos peleadores que no se guardan nada del primer round Están tirando todo y todo lo que tiran Parece que lo acertan cuando le mete bien esa derecha Vemos Efraín Ureña con izquierda, perdón Izquierda, disculpe La recta de izquierda que ingresaba de forma nítida por parte de Efraín Ahí tratando de castigar Y que encuentra los huecos, ojo Ahí el golpe, el voladito fuerte por parte Ojo, se viene abajo, arriba, buscando ahora sí el hígado por parte de Efraín Ureña Que al ser zurdo se le facilita mucho ese golpe A la zona hepática, a la zona que por supuesto Donde te tocan ahí, señores y señores, es lona segura Y ya lo hemos visto en combates anteriores Que si lo tocan ahí con un buen golpe puede terminar el combate Y luego se vendrá el estelar, Sotelo, el indiscutible invicto De hermosa boxing cap Ojo, otra vez abajo, ahí castigando bien Efraín Ureña con la guardia Manteniendo las manos arriba, castigando ahí Tiene que sacar el pie para poder ingresar Que no lo logra y se sale de buena manera Efraín Ureña Ahí tirando con todo, Roy Fernández Gastando todo en la humanidad, eso sí Ahora sí lo conecta, lo encuentra Abajo y arriba, castigando nuevamente Efraín Ureña Sin embargo, ambos peleadores, por más que lo golpee uno al otro Los otros responden Ojo, y ese golpe, ese golpe en la zona del hígado Para mí lo mermó, porque va Roy para atrás Ahora sí, va Roy para atrás, lo castiga Hizo daño el golpe de Efraín Ureña Hizo daño el golpe de Efraín, lo dejó dañado Le puso el aire Él solo le queda a ceder Aguantar, recuperarse Creo que termina en siete pasos Efraín no perda Cuánta, aguanta, traque, traque la matraca por parte de Efraín Ureña Que tira golpes a diez, tres y diez Tres, señores y señores Se acaba el primer asalto Y arrancó Se viene Roy con todo, con ese volado Que queda en la guardia del macho de Pérez de León Y que lo castiga con el yapsito, manteniendo la distancia Ahí continuamos en este momento con Efraín Ureña Ureña castigando en una o dos oportunidades Vuelve y toca por ahí también Abajo y arriba, otra vez La dirección de golpes por parte de Efraín Ureña Otra vez abajo y arriba Se agacha peligrosamente Roy Fernández Y puede recibir golpes innecesarios Sí, esa seguidilla de golpes por parte de Ureña Le hizo muy bien Prácticamente que tiró unos cuantos golpes Que le acertaron todos a la cabeza Por haberla bajado No le sirve No le sirve recostarse a las cuerdas a Efraín Sigue castigando Efraín Ureña Ahí moviéndose fuertemente Abajo a la derecha Todos los golpes de gancho Qué bonito Lo bonito Y señoras y señores Le está tirando hasta la cubeta de la esquina Hasta la cubeta Tirando Efraín Ureña En este segundo salto Salió muy bien De las cuerdas con clase Salió de las cuerdas Ojo, qué bonito Ahora el uppercut por parte de Roy Fernández Que ahí sacando los mejores golpes En este segundo salto Señoras y señores Recordemos que la carrera Uy, lo recibió Lo frenó Tiene que cuidarse Porque le trastabilló las piernas Ahí a Efraín Ureña Recordemos que la carrera Larga Son ocho asaltos Y vamos a ver Cuál de los dos Termina con buena condición Por estos ocho asaltos Sí, claro Porque han salido con todo La verdad Siento que el factor físico Sí tiene que jugar más En esta pelea Continuamos Señoras y señores Abajo y arriba Castigando Haciendo lo suyo Haciéndome ya está el momento Uy Esa recta Limpia Limpiecita Directo al rostro De Roy Fernández Otra vez Creo que se frenó Efraín En este segundo salto Se frenó Efraín se frenó Está siendo mucho más contundente Roy El primer asalto Recibió un puño Que le hizo mucho daño Pero parece que se recuperó bien Los golpes son más contundentes Y está golpeando Más pesado Al boxeador De pantalón rojo ¡Oh! ¡Lo decíamos! La especialidad De la casa Señoras y señores Ahí lo teníamos A dialogar Con Morfeo El sal Levanta Roy Fernández Pero no va a aguantar No va a terminar Lo va a buscar Como Tiburón Ahora se ha hecho Cuando huele la sangre De su rival Se viene Efraín Morena Tiene que golpear Ahí En la zona hepática Donde sabe que está castigado No lo perdone Efraín Tiene que castigarlo Pero Roy Fernández Es como un guerrero Se levanta Y se protege Tiene que castigar ahí Ahí tiene que volverle a tirar Si lo quiere acabar Porque si no Se le puede ir a la larga Lo tiene que buscar Lo tiene que buscar Es el momento No lo está buscando Efraín Vamos Tiene que seguir buscando el golpe Tiene que buscar la zona hepática Ahí va Ahí va Se viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Señoras y señores Literal Como dice El boxeo profesional Lo salvó la campana Suena la campana Efraín ya tiene confianza Para este round Pero igual Sale con todos Los dos boxeadores Se viene nuevamente Efraín Moreña Buscando el momento exacto El problema es que Roy Deja mucho descuidado Ese costado derecho Cuando tira la recta Entonces Si Efraín logra Hacer el pase de la recta Y conectar otra vez Ese gancho Va a ser fatal Para Roy Fernández Va a ser fatal Para Roy Fernández Lo vemos Ha tenido suerte Roy Se ha podido recuperar Él trata de tirar Unos golpes más duros Más contundentes Pero bueno Efraín está tratando De buscar Me imagino Que la estrategia Que está comentando Acá nuestro amigo Se encamizó la pelea Se puso picante Está intercambiando puños El uno al otro No paran Ojo Y hay que tener cuidado Ya le veo sangre Efraín Moreña En el pómulo izquierdo Señoras y señores Los golpes de Roy Han sido pequeños Han sido pocos Pero si efectivos Hasta el momento Ojo Ese golpe bajo Parecía golpe bajo La tribuna pide Golpe bajo Claro por supuesto Continuamos Tiene que acabar Efraín No lo puede redondear mucho Porque se le puede Si se le va a la larga Más de cuatro asaltos Ya son aguas profundas Para cualquier boxeador Acostumbrado a cuatro o seis asaltos Así es Es una pelea muy dura El calor abruma Estos boxeadores Tienen que tratar De finalizarlo Ojo Lo tocó nuevamente Lo tocó nuevamente Creo que tiene que tocarlo Pero el sector izquierdo No el lado derecho Recordemos que al lado Al lado derecho Del boxeador Al lado izquierdo Del boxeador No hay daño No hay daño O sea ahí no hay un órgano Que vaya a afectar Tiene que tocarlo al hígado Más que ya está tocado Ya está trabajado Pero parece que se recuperó La buena manera Roy Fernández Y tiene que aprovechar La ventaja De que es zurdo Además Y entrar por esa zona Que tiene tal vez Un poco más de hueco Que al ser diestro Claro Continuamos Entonces veamos Efraín Uleña Que ya se le acabó Un poco la pólvora Para este tercer asalto Ojalá que le salga otra mano Ahí A favor del macho De Pérez de León Efraín Uleña Se lo ve un poquillo Más cansado Y Roy está empezando A conectar No lo tiene que dejar No lo tiene que dejar Porque Roy es un Boxeador muy experimentado Y se le puede ir a la pelea Es lo que le decía Roy está acostumbrado A tocar aguas profundas A hacer de De largos asaltos Vemos la La forma de recuperación Un golpe en el hígado Es tremenda Para un boxeador como este No cualquiera se recupera De un golpe así Y bueno Ahí está dando la guerra Roy Fernández Lo vemos a Roy Un poco más recuperado Recién acá Efraín acaba de meter Un buen combo Está Está bastante parejo Por ahora La pelea Pero Yo creo que Efraín Tiene que apretar un poco más Para que no se le vaya Correcto Continuamos entonces Con el asalto Que está pronto A finalizar este tercer Episodio del combate Se viene Roy Fernández Nuevamente ahí Con la guardia Reprimida Ante los golpes de Efraín Lo conecta Lo conecta Y vuelve a tocar Efraín De buena manera Pero ojo Que la herida En el ojo de Efraín Sigue creciendo Buena explosividad Efraín Conectó Hizo daño Con esa mano Buena recuperada Para Roy Vamos a ver que pasa Se siente asalto Estamos viendo Una garnicería Señoras y señores Sigue creciendo La herida En el ojo de Efraín Que tienen que trabajarla Con plancha Ahí tenemos a A Pancho Spangeber Ayudando en este caso También a Marco Ney Quien se encargará De la estrategia Pero está trabajándola Con buena adrenalina En este caso El muchacho Pancho Spangeber Señoras y señores Nos vamos a las secciones Y el mérito Para Roy Fernández Que se recuperó Después de ese golpe Al hígado Yo se lo dije A usted que era un guerrero Se viene Efraín Ureña nuevamente Buscando ese golpe Ese es el golpe Que tiene que buscar Ese golpe de gracia Que impacte Directo al hígado De Roy Fernández Para acabar el combate Porque si no Se le puede complicar Las secciones a Efraín Si no termina El golpe al hígado Me parece que Roy Fernández En algunas ocasiones Baja mucho la cabeza Y eso le hace Bastante Por ejemplo En ese momento Que le da bastantes Combinaciones Ahí Roy trata de meterse Por adentro Le quiere hacer la pelea Cuerpo a cuerpo Efraín está buscando Golpes largos No tiene que dejarlo acercarse Porque Roy es un peleador Muy experimentado Y no lo debe dejar Trabajar ahí adentro Una mala peligrosa Roy puede ser fatal En cualquier momento Exactamente Entonces Efraín Tiene que mantener Un poco la distancia Está tratando de pegar Como de lejos Y está buscando el cuerpo Ahí se lo ve Está buscando el cuerpo Así es Lleva dos golpes En la zona apática Efraín Y lo sigue conectando Buscando Abajo y arriba Haciendo lo suyo Haciendo lo propio Tratando de castigar Ahí Efraín Nureña Y Roy Fernández Está aguantando Como puede Muchacho Un guerrero Totalmente Y ahora sí se ve Y es que Esos golpes al abdomen Debilitan por completo Y gastan la condición física De cualquiera Así es Y aún así Le dio un golpe Bastante certero En el segundo round Y ahí sigue Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Roy Fernández Oiga pero le cuento Un cuento En cualquier momento Se le puede ir A Roy Fernández El combate Está muy desgastado Físicamente Y Efraín ahí Sacando las manos Esos pequeños puñales Ojo Lo decíamos Abajo, arriba Otra vez Tiene que buscar el hígado Está gastando mucho golpe A la guardia Eso desgasta la condición física Y a la vez Desgasta energía De manera irracional Tiene que hacer la pelea Un poco más inteligente No tirar tantos golpes Como dices tú A la guardia Y buscar un poco más el cuerpo Se le va un poco más entero A Efraín Así que Vamos a ver Si lo puede buscar Si lo puede buscar A Roy Que se lo ve más cansado Continuamos con el combate Señoras y señores Ahí la recta Otra vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco golpes Ahí Sigue castigándolo Suelta Fray Gureña Señoras y señores Se pone bonito Se pone caliente El combate Te lo dije Que iba a ser un peleón Claro Y lo está haciendo Está haciendo un espectáculo total Por parte de ambos peleadores Y que me lo decíamos Los golpes a la guardia Tal vez no concreta En todo Pero si cansan Los brazos y los hombros Para que baje la guardia Una pelea De poder a poder Lo que estamos observando En este momento Fray Gureña Que nos tiene acostumbrados A estas guerras En el encordado Y ahí lo vemos Con un Roy Fernández El incansable Roy Fernández Que sigue dando presentaciones En el boxeo profesional De Costa Rica Diez segundos Para que finalice El cuarto salto Señoras y señores Se viene con todo Fray Gureña En una, dos oportunidades Sigue abajo Arriba Castiga Una, dos, tres, cuatro Sigue señoras y señores Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Vamos, vamos Se viene ahora sí Efraín Gureña Buscándose golpe Y le calienta Al maxilar Veo un Efraín Muy marcado Ya mostrando los golpes Que va a tirar En su, en su, en su posición Antes de lanzar el golpe Eso ya denota mucho cansancio En el boxeador de Perseleón Ahí la recta Nicta Ahora sí limpia Un poco previsible Digamos Sí, 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 sí Ya eso Más que todo por el cansancio Es que se, que se denota Claro, ya lo decíamos No le sirve Que la pelea se alargue Y Roy Que poco a poco Tira más, más golpes De cansancio Eso lo puede Obligar a descuidar Ese golpe al hígado Que le puede En cualquier momento Propinar Efraín Ureña Sí, claro Roy Fernández Como que aguanta, aguanta Y después tira Algunas bombas Que le dan Bastante Problemas a Efraín Ureña Bonito combate Que hemos visto Hasta el momento Cinco asaltos Lo que llevamos en cuestión Le decía Que si se iba a los ocho Son aguas profundas Para Efraín Ureña Sí, claro Y hemos tenido Bueno, a mí El mejor combate Hasta ahora Te lo dije Sí, claro Totalmente Han dado una batalla Increíble Vamos peleadores Vamos Efraín Con Efraín Ureña Uy, qué bonito Muy bonita esa recta Por parte de Efraín Muy bonita esa recta Ahí soñó, ahí soñó Se sintió Loca, loca, loca El problema es que Roy Se sabe cerrar muy bien La mayoría de golpes Terminan en la humanidad De Roy Pero muy cerrado En la guardia Sí, Efraín Ahora yo creo Tiene que aprovechar Su altura Alejarse un poco Y no dejar Que Roy entre Tiene que buscar Una guardia muy educada Tiene el Roy Fernández Tiene que buscar El hígado Efraín Ureña Tal vez desplazándose Es que ese golpe Al lado izquierdo Del boxeador Al lado derecho De Efraín No sirve de nada Y no hay un órgano Que lastime Que haga daño Tiene que buscarlo Debajo Como decimos popularmente De la tetilla derecha De Roy Que es donde está el hígado Que es donde Puede hacer daño Por supuesto Por supuesto que sí Tal vez desplazándose Para un lado Roy Que no se puede defender Lo tiró Lo tiró Lo decíamos Hasta mira ahora La recta Efraín Ureña Se lo veía muy golpeado Roy Se lo veía muy golpeado En ese último intercambio Está solo defendiéndose Y se vuelve Se vuelve a levantar Tiene que ir con todo Efraín Ureña Si lo quiere acabar 10 segundos Lo que le restan Señoras y señores Se viene el intercambio Traca, traca Vamos, traca Entre los dos pugilistas Aguantando con todo Señoras y señores Va a terminar Va a terminar Se acabó Se acabó Se acabó Vamos a las secciones Señoras y señores Sexto asalto Ya en cuestión Y sale Roy Ahí Tirando golpe La diestra y siniestra Y Roy Fernández Que ya agarra un poco más De confianza Y empieza a soltar Un poco más las manos Es que Roy Después del descanso Siempre viene renovado Y eso Y eso es lo que Poco a poco Le va gastando Le va gastando el asalto Y va mermando Su condición física Que es donde Efraín O aprovecha Pero Roy a punto de coraje Le saca Los balos muy peligrosos Sí claro Ha sabido Ha sabido administrar su aire Roy Fernández Puesto que sigue y sigue Y sigue para adelante Y parece como que no se cansa Tira con todos los golpes Efraín Ureña Debería De aprovechar Los momentos Que tiene Y te voy a decir una cosa Lo acaba de conectar De buena manera Roy Fernández A Efraín Ureña Hay que tener cuidado Ahí veíamos como lo esquineaba Pero salió muy bien Al final Ureña Y le vuelvo a ver sangre En el rostro Efraín Ureña Desde acá Sí ahí podemos ver Un corte otra vez Me parece que es el mismo A los balos anteriores Ahí yo le veo Le veo Le veo el hueco En el hígado Es que no lo aprovecha Pero lo veo Castigado al hígado Como decíamos Tiene que hacer El desplazamiento Hacia la izquierda Y poder Meterle bien Ese golpe ahí Limpio Pero al otro lado Otra vez Le repito Ahí Ahí es Ahí es Ese golpe Sí valió Ese golpe valió Más que los otros Diez golpes anteriores Sí Tiene que desplazar Y meter ahí El golpe En el medio De la guardia De Roy Un uppercot Al centro Podría ser La llave Para acabar Este Este asalto Por parte de Efraín Ureña Y con él El combate Pero Roy Fernández responde A todos los golpes Bastante agresivo Siempre Un guerrero Se lo dije Totalmente Estos dos guerreros Es impresionante El espectáculo Que están dando Vinieron a darlo Todos Se está demostrando Están aguantando golpes Los dos Están aguerridos Ahora Viene la esposa De Efraín Pero Roy Está buscando Un poco más Pero Roy Sigue compacto Sigue compacto Están esperando Son muy peligrosos Esos golpes Sueltos Y Fraín Tiene que buscar Hacer daño Así es Creo que todos Los golpes Como les decía Siguen siendo caricias Para Roy Fernández Y no El hígado Un guerrero Un aguantador 10 segundos Para que finalice El sexto round Señores y señores Saquen las manos Con todo Abajo Arriba Cerrado Con todo Por ahí En ese round Toca Pero el desbalance Es más El desbalance Es más Por el fallo Del golpe De Roy Fernández Que por el daño Ocasionado Exactamente Así fue Nos asustamos Por un momento Esos son los golpes De peligro De Roy Fernández Esos volados Que ingresan De manera Concreta En la humanidad De Efraín Goreña Que en cualquier momento Lo pueden desconectar Exactamente En cualquier momento Lo pueden desconectar Entró un poquito Más compacto Roy Vamos Efraín Ahí Poniéndole Se nota mucho El cansancio De los dos De acá Estamos viendo El sudor Y el agotamiento El calor De los Conquincantes De los Continuamos Señoras y señores Continuamos Cuando haya hora Clinch El primer clinch Del combate Vamos a ver Si se va el audio Por acá Hay que tener cuidado Porque Es porque estamos Un poquito largo También de donde Está en este momento El micrófono Continuamos Señoras y señores Continuamos Con las secciones Y se viene entonces Hasta el momento Un bonito combate Manteniendo entonces Ahí tenemos El asalto En una Dos oportunidades Ojo Golpe Bastante claro Por parte De Ureña Abajo y arriba Y ya está pasando Factura El estado físico De ambos peleadores Ya los vemos Un poco más Cansados Menos intensidad Pero siguen dando Una batalla Increíble Ambos peleadores Ojo lo tiene Complicado Lo va a acabar Termina el round Salvado por la campana Como decimos Empieza el último round Empieza el último round El octavo Continuamos con este golpe Continuamos con este golpe Por parte de Efraín Ureña Señoras y señores Que ha tratado De hacer mella En la humanidad De Roy Fernández Que le ha costado Continuamos con este golpe Continuamos Bonito combate Hasta el momento Ahí tenemos Efraín Ureña Se va con todo Puede ser el final Final de combate Desde Pérez Celedón Efraín Ureña Creo que es el knockout Más pulseado Que ha tenido Efraín Ureña En toda su competencia Increíble Increíble La verdad Absorbió demasiado El golpe De Roy Sí Y Roy Todavía va afectado Claro Ahí lo vemos Ahí lo vemos Si le puede salir Del ring Roy Roy A bomba afectado Mucho castigo Recibo demasiado Castigo